El juez con el botón en la mano, se dio la salida, ya salió última reina del sur, rápidamente Lady Angie se va a la punta por una cabeza, medio cuerpo en el segundo lugar, se le viene acomodando por la parte de afuera, la yeguaja caramba ahí en el tercer puesto viene avanzando por la parte del medio, princesa Sofía, doña Argelia con Minani más atrás, va quedando por la parte interior la cinturita, adelante se mantiene siempre por un cuerpo Lady Angie en el segundo lugar, viene avanzando por la parte de afuera, el ejemplar número 7, princesa Sofía en el tercero, viene avanzando popular Natalia, la favorita doña Argelia, queda en el cuarto lugar, por dentro princesa Sofía, el tamborazo se va a la punta, en el segundo lugar aparece Minani con Lady Angie, popular Natalia afuera, se viene acomodando la favorita doña Argelia, cuando faltan 300 metros, adelante princesa Sofía, tratando de escaparse por la parte de afuera, doña Argelia se le presenta como un vendabala, adelante princesa Sofía, doña Argelia por fuera, y dio permiso por fuera, y se fue a la punta doña Argelia, segundo para princesa Sofía, después llega popular Natalia estrecho allí con Cristi, más atrás Lady Angie con Bubo, cinturita en el último lugar, la yegua reina del sur.